El peñón de los baños, Colombia chiquita para el mundo Colombia tú eres hermosa, famosa por cumbia en veras Tu fama ya ha traspasado, más allá de la frontera En México ya nació, la hermana de Cartagena Nació Colombia chiquita, famosa por cumbia en veras Hay una Colombia muy chiquita Una de los grandes sonideros, donde nacieron los cumbiamberos Todos por también lo conocieron Porque cuando escucha un tambón, se le alegra el corazón Saca su botella de ron, sombrero de palma y empieza el pachangón ¡Casmin Junior! ¡Salúdame a los pereas! ¡Wee! ¡Wee! Para que lo voces, con grupo Mikes y el sonido Hay una Colombia muy chiquita Una de los grandes sonideros, donde nacieron los cumbiamberos Todos por también lo conocieron Porque cuando escucha un tambón, se le alegra el corazón Saca su botella de ron, sombrero de palma y empieza el pachangón Con el sabor de marín chabra Con el sabor de marín chabra Mikes